El trato Hoy 11 de enero la iglesia recuerda a Santo Tomás de Cori, franciscano. Nacido en la hermosa ciudad de Cori, Italia, el 4 de junio de 1655, de natural bondadoso, quedó huérfano cuando tenía 14 años. Estos acontecimientos dolorosos le hicieron madurar rápidamente y tuvo que dedicarse al pastoreo de ovejas para mantener a su hermana menor. Este oficio le permitió pasar largos tiempos de soledad en los que aprendió a ver a Dios en las cosas sencillas, en la creación y sobre todo en la oración. Las gentes le llamaban cariñosamente el Santito. Conoció a los franciscanos de su pueblo y habiendo dejado a su hermana en la dote, para que pudiera casarse, pidió ser admitido en la orden franciscana. Conocido por los frailes, fue admitido inmediatamente y enviado a estudiar a Orvieto, en donde es ordenado sacerdote, en 1683. Al poco tiempo fue nombrado maestro de novicios, pues manifestaba un seguimiento sincero y entregado de la espiritualidad del pobrecito de Asís. Los franciscanos eran numerosos y se habían expandido por todo el mundo, pero no todos vivían con fervor su vocación. Por eso habían comenzado a surgir algunos conventos en donde se acentuaba la vida espiritual y se hacían retiros. Tomás pidió irse a vivir a uno de estos conventos, llamados Retiros, en Bellegra. Soy Fray Tomás de Cori y vengo para hacerme santo, dijo al tocar la puerta de su nueva comunidad. Ya en Bellegra escribió estatutos para la formación de los religiosos y también para normar la vida de este tipo de conventos Retiro. La orden, reunida en capítulo general en Murcia, España, reconociendo la sabiduría de estos estatutos, los generalizó para todos los conventos Retiros franciscanos del mundo. Su fama de santidad suscitaba en los corazones de los religiosos y de muchos cristianos laicos el deseo de escuchar y pedir consejo a Tomás. Su predicación era clara y sencilla. Movía los corazones a reconciliarse con Dios y a vivir la fe intensamente. Tomás pasaba largas horas ante el Santísimo. Quienes lo conocieron no sospechaban que ese hombre de Dios pasó 40 años de sequedad espiritual, sufriendo la ausencia de todo consuelo en la oración y en la vida espiritual. Nadie nunca lo vio triste por eso. Es más, muchos ni se dieron cuenta porque Fray Tomás siempre manifestaba una serena alegría. Santo Tomás de Cori fue para sus hermanos un padre lleno de amabilidad. A algunos que se oponían a la reforma del convento los trató con suma paciencia y humildad, ganándose sus corazones a fuerza de caridad y de testimonio. Quiso ser misionero, pero sus superiores vieron conveniente que mejor predicar en Lazio. Murió después de una larga jornada en el confesionario el 11 de enero de 1729. Fue canonizado por Juan Pablo II el 21 de noviembre de 1999.